En este momento es importante para nosotros la conmemoración de las víctimas porque ubica a las víctimas en ese contexto de recordar qué es lo que pasa en el país y que esto no solamente debemos recordarlo todos los días las víctimas, sino la sociedad como tal, que construyamos conjuntamente ese tejido social enmarcado a unos acuerdos y ahora más que nunca que se está hablando de la Comisión de la Verdad, para nosotros como víctima es supremamente importante tener la voz del victimario pero también la voz de la víctima que conlleve a una construcción real, verdadera y puntual en este momento en todo lo que tiene que ver con el conflicto que ha vivido Colombia.